Aseguró González que desde esa entidad se trabaja para que estas personas cuenten con salud y una vida digna, por lo que asegura que los que menos pueden sean incluidos en los diferentes programas gubernamentales. Incribiendo a los adultos mayores que no tienen tarjeta de superate, incluyendo las raciones alimenticias y el seguro médico. Es una orden desde el Ministerio de Salud Pública. El día de la ruta de la salud que se hizo en la escuela vocacional, 13 y 14 de este mes, se le dieron regalo a más de 100 adultos mayores. El departamento de la DPS, provincia de Peravia, lleva este departamento al pie de la letra con los adultos mayores. Ahora mismo vamos a entregar un bastón que pidió un adulto mayor allá en la ruta donde vino la viceministra de adulto mayor del Ministerio de Salud Pública y yo me le agregué a ella junto con el adulto mayor para entregarle este bastón. Él pidió un bastón y en el día de hoy ellos me mandan el bastón con su nombre. Dijo que ese departamento que dirige está trabajando primero identificando a las personas que necesitan de ayuda para que sus necesidades sean cubiertas y segundo apoyando a estos para que reciba los beneficios que se ofrecen desde el Estado Dominicano para que puedan tener una mejor calidad de vida. Aquí se le brinda lo que nosotros podemos, los ayudamos con lo que nosotros podemos. Si necesitan una silla de rueda, le hacemos la canalización para ayudarlo con una silla de rueda. Sea prestada o sea como la conseguimos a través del ministerio, porque nos mandan pocos recursos, pero hacemos la diligencia y el esfuerzo para ayudar a esas personas que necesitan, que son ya unos adultos que necesitan una mano amiga, personas de 80, 90 años. Hay adultos mayores que están también en la casa donde nosotros los visitamos, le llevamos la vacuna, le llevamos raciones alimenticias, en estos días entregamos varios moquiteros por la problemática que hay de los moquitos. Dentro de las ejecutorias que se ponen en práctica es hacer un levantamiento de los hogares de ancianos a quienes se les lleva jornada de vacunación y existencia que se requiera.